Entre ataques, deslindes y respuestas evasivas ante cuestionamientos concretos, fue como se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la presidencia municipal de León. Al evento organizado por la Coparmex León, acudieron todos los candidatos excepto el de Morena, Arturo Reyes, quien a través de su cuenta de Twitter, informó que su ausencia se dio a un compromiso de trabajo. Quienes sí participaron fueron Ariel Rodríguez de Movimiento Ciudadano, Laura Hermosilla del PT, José Ángel Córdoba de la coalición Juntos para Servir, Héctor López del PAN, Rogelio Carrillas del Partido Encuentro Social, Luz María Ramírez del Partido Humanista y Guillermo Romo por parte del PRD. Córdoba, abanderado de la coalición conformada por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, fue quien abrió las hostilidades en el debate, al señalar que el panista Héctor López Santillana no apoyó como se debió a León, cuando éste ocupaba la Secretaría de Desarrollo Económico. Según dijo la ex panista, León ha recibido 193 millones de dólares de inversión en los últimos 15 años, mientras que Silao ha obtenido 3.860 millones de dólares e Irapuato, un 1.794 millones. Sería más coherente que el candidato del PAN se presentara a la alcaldía de cualquiera de estos municipios. Allí tienen miles de millones de dólares de razones para ser lo alcalde, incluso vitalicio. Santillana no respondió ni éste ni los señalamientos que vinieron luego, tanto de Córdoba como del candidato de Movimiento Ciudadano Ariel Rodríguez. Este último criticó tanto al candidato a la coalición PRI-Verde-Panal como al de Acción Nacional. Son lo mismo. ¿Ustedes quieren votar por el ahijado de Bárbara Botello o prefieren votar por el ahijado de Oliva? Este es un falso dilema que intentan poner en la mente del elector. Falso. Ambos responden a intereses que no son el del ciudadano. Ejemplo, Botello de candidata plurinominal. El señor Salim, que también fue inhabilitado para la función pública, candidato del PAN. Son lo mismo. Minutos antes, José Ángel Córdoba se deslindró de la alcaldesa con licencia Bárbara Botello ante los empresarios y demás asistentes. No soy el candidato de la presidenta municipal. No soy tampoco el candidato del gobernador ni del ex gobernador. No tengo compromisos ni acuerdos en lo oscurito con ninguno de ellos. Por tanto, tengo las manos libres para garantizarles dos cosas. Un gobierno eficiente, transparente y honesto a carta cabal. La garantía de que cualquier acto de corrupción en esta presidencia municipal no va a quedar impune. Mi trayectoria como servidor público, caracterizada por la honestidad y la eficacia en el manejo de los recursos, me avalan. En resumen, tengo las manos libres y limpias. Otra de las constantes fue que Jorge Ramírez, expresidente de la Coparmex, que fungió como moderador, tuvo que recordarle a los candidatos en reiteradas ocasiones que debían dar respuestas concretas ante las preguntas específicas que les eran realizadas. Con información de Denis Hernández, Javier Bravo y Daniel Rentería, Fernando Velázquez, Zona Franca.